Ricardo Rodríguez, presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, motiva a la población a acercarse a las oficinas de la institución de toda la zona sur para consultar sobre este nuevo sistema de crédito. El jerarca dijo que cuenta con un sistema que le permite a los emprendedores de desarrollo tener una tasa fija de un 8%. El monto máximo a acceder son 20 millones de colones. Acabamos de aprobar un reglamento donde estamos dando créditos a la población, ya creando el territorio pueden participar actores con una tasa de un 8% fija, pero con grandes comodidades, que le presenta alternativas a los soñadores del territorio para que puedan hacer préstamos en el INDER y así invertir en el desarrollo o en proyectos que ellos tengan. Estos préstamos van dirigidos a proyectos productivos con valor agregado y demás. Pueden ser proyectos productivos, pueden ser proyectos con valor agregado como industriales. A veces hemos dejado de soñar en lo que podemos hacer con los productos que tenemos en la zona. Entonces decimos, bueno, producimos pibivalle, pero bueno, ¿cuál es el valor agregado que le queremos dar? Y producimos plátano, pero ¿cuál es el valor agregado? ¿Un chip de plátano o qué es? Entonces son proyectos también industriales. Estamos soñando en que la gente pueda pensar en que tiene el recurso ahí, pero le hace falta una platica y necesita solicitar un préstamo en condiciones favorables. Y entonces en ese sentido el INDER en estos momentos está poniendo una tasa de interés al 8%, pero con grandes facilidades, a cooperativas, a asociaciones, personas jurídicas. Los proyectos tienen que poseer rentabilidad para que quien lo solicita sepa que tendrá los recursos para pagarlo posteriormente. Tienen que ser proyectos que de alguna manera nos den la rentabilidad para no embarcar a la gente. Nosotros no queremos convertirnos en funcionarios que estamos dando plata y después quitando propiedad, de ninguna manera. La idea es que estos proyectos verdaderamente tengan un norte claro, tengan de alguna manera la factibilidad y generen ese proceso de lo que estamos esperando, que es que al final el producto genere bienestar, por ende genere desarrollo en el territorio, en este caso del que estoy en estos momentos, que es Pérez Celedón. Por esa razón se insta a todos los interesados en acercarse a las oficinas y consultar más al respecto. En Pérez Celedón la oficina regional está ubicada sobre carretera interamericana sur en la entrada principal a Baidambú. La de 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 la Gracias.